Este juez, ¿por qué no dejar de joder con el Ministro de Seguridad, tu ex amigo, el que contribuyó a formar allá en los comienzos del año 2000, la fuerza política que finalmente se coronó en el 2003 en la Intendencia de la Ciudad de Córdoba, rompiendo el monopolio de radicales, peronistas, conservadores, etc. Ahora, ¿cómo un Ministro de Seguridad va a saber de una fuerza de 22.000 personas que una empleada de esa fuerza consume droga? ¿O que hay un choro ahí entre los 22.000 o 2, 3, 4, 5, puede haber, 10? Bueno, para eso está la justicia, que no sé si sirve para algo, pero está. Ese es un tema para discutirlo y conversarlo. ¿Qué otra cosa puede saber un Ministro sobre una fuerza de 22.000 personas? Pero hay que ser agradecido en la vida, juez. Agradecido para con Quintero, que siempre fue, cuando militaban juntos, un leal militante de la fuerza que vos liderabas. Y que en algún momento yo también me incorporé. Y luego huí, porque la verdad fue esa, huí. Pero no importa, esa es otra historia. Lo que me afecta profundamente es generar una duda sobre el Ministro de Seguridad, como si la inseguridad fuese una responsabilidad de él. O es de una política, es un tema muy complejo el tema de la seguridad, como para concentrarlo en una sola persona, hacer una conferencia de prensa y demonizarlo al Ministro de Seguridad. Hay que tener cuidado cuando se dicen las cosas. Yo siempre lo he escuchado criticar, nunca lo escuché proponer nada.